¡Oye! ¿Qué haces con mi comida? ¿Qué? A ver... ¡Largo! ¡Te falla, loco! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo de comer! ¡Es mío! ¿Qué? ¡Quítate! ¡Pero! ¡De aquí! ¡Pero loco tú, ratón! ¡A ver! ¡Quítate ahí! ¡Largo de aquí! Oye, Tommy! ¿Qué? ¡Vamos! ¿A dónde? ¿A dónde fuimos otra vez? ¿No te acuerdas? ¿A dónde fuimos? ¡A las tangas! ¿Cómo? ¡A las tangas! ¡¿Cómo?! ¡Vamos, un rato! Es que la última vez... ¡Vamos! ¡Me pasó! ¿Qué te pasó, pues? Dime... Es que era una gata... ¿Qué? ¡No era gata! ¿Cómo fue eso? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Así es! ¡Marciano! ¿Un marciano? ¿Te va a creer eso, loco? ¿Y a ti? ¿A mí bien? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no? ¡No te creo! ¡Anda! ¡Pero! ¡Vamos! ¿Qué? Va a ser un rato nomás... Bueno, pues... ¡A escaparnos! ¿Por dónde? ¡Por el techo! ¡Al techo! Te dije, José, que esta no es buena idea... ¡No te preocupes, Tommy! ¡Ahorita vamos a llegar con las gatas prohibidas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!